El crimen organizado es un cáncer que destruye a las familias mexicanas. El delincuente regala gorras o tarjetas gratis a los votantes en información y con eso los enganchan para que voten por ellos un día y los olviden de 3 a 6 años. Se presentan como personas exitosas, supuestos representantes sociales que en realidad son asesinos de mexicanos. Las redes sociales presentan la única alternativa real para informarse y conocer por qué cártel vas a votar. A pesar de la censura de gobiernos y estados, somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos y vamos por ustedes. Salud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es más o menos Ruiz Salgado, esto es el santuario. ¿Por qué digo más o menos? Estoy sumamente enfermo. Después de que ayer además me dio muchísimo coraje no poder transmitir, yo estaba pegándole al modem, pegándole a la computadora. Resultó que uno de los postes en donde está, en donde vienen las líneas, quién sabe qué hicieron y nos quedamos después ya también sin luz, pero eso fue hasta el día de hoy. El caso es que no pude transmitir. Perdonen por las tosidas. No dudo que vaya a ser una, van a ser muchas. Y vamos rápidamente con la imagen del día de ayer, que no la pude poner y me dio mucho coraje. Porque es, bueno, esta no es, déjenme hacerlas pongo. Santo Clos, aquí está. Esta es la imagen del día de ayer, que finalmente se sigue aplicando para el día de hoy. Otra de las obras de The Little Saint. Simple, sencillo y tajante. Felices fiestas, sí. Definitivamente yo no les puedo decir feliz navidad, porque se me hace una torpeza. Pero lo que es innegable es que los buenos deseos, esos nunca sobran. Las buenas vidas, la necesidad, no tanto la necesidad, el gusto de desearle a alguien más que estas fechas sean agradables. Me parece que es lo más valioso. Por eso, sea navidad, sea Hanukkah, sea lo que sea. Felicidades jóvenes y estén. Espero que se le hayan pasado lo menos frío posible, lo menos caluroso posible. Que también no toda la gente pasa frío en navidad. Por lo pronto, vámonos con algunas de las notas del día de hoy. Bueno, me voy a saltar específicamente las notas de violencia, porque Gaznate y Santa Envy se harán cargo de ellas a partir de las 9 y media de la noche. El represor Aguirre y los rijosos de Ayotzinapa. El asesino, también narco gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, va a tener que comparecer mañana ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar ahí? Nada. Va a decir, yo no fui, lo que viene diciendo desde el principio, aunque haya matado ya a estas dos personas in situ y uno más después por tiros. A pesar de haber torturado a los mismos estudiantes para comprobarle que tenían un arma que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Bueno, pues este desgraciado mañana va a hacer su pantomima de decir, yo no fui, porque incluso cuando llegara a confesar sus asesinatos, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo más que puede llegar a hacer es decir, yo les recomiendo que chequen más seguido a sus asesinos para que ya no maten tanto. Las seriamente inútiles garras que prácticamente no tiene ni la Comisión Nacional, ni las estatales, ni a nivel distrito federal. Estas comisiones que verdaderamente son mínimas porque sus consecuencias, lo que realmente pueden llegar a ser, es muy poco. Por otro lado, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa están postrados y dicen que nada más los van a quitar muertos. Hay que guardar justas proporciones. Estos señores han sido muy agresivos, hay que recordar que la mayoría de videos y de pruebas señalan o apuntan a que ellos fueron quienes le prendieron fuego a la gasolinera y casi matan también a una persona con estas bombas molotov. No estoy justificando que los hayan asesinado, perdóname, pero cualquiera que diga es que, ay, qué bueno que los mataron, es un verdadero pendejo, porque no hay absolutamente ninguna razón legal para estar asesinando a estos, sean agresivos o no. No, el gobierno no tiene ningún derecho de actuar de esta manera. El caso es que Guerrero aparenta estar en la misma situación en la que estaba hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años. Guerrero no avanza. El PRD, después de que le cede la gubernatura a un priista asesino desgraciado como Ángel Aguirre, pues el PRD pierde toda credibilidad en Guerrero. Y el PAN, que declinó en favor de él, tenemos un estado en donde solamente gobierna el crimen organizado y el desorden. Voy a asaltarme este de Cuernavaca. Ahora, por otro lado, la CONCANACO, la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, proponen, bueno, cuando la CANACO propone algo, no lo propone a lo pendejo. No es, sí, yo quiero que los niños vivan mejor, sí, ok, yo quiero que los niños vivan mejor, y aquí están las formas en que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque son empresarios, porque se dedican a ver costos, oportunidades, costos reales, factibilidad de proyectos. Estos señores no hablan a lo pendejo. Sí, han metido muchas patas, claro, eso de la voz de las empresas generalmente es una torpeza, pero bueno, hay que dejar claro, el Consejo Coordinador Empresarial no es la CANACO, es algo afortunadamente distinto. Y estos señores le proponen a Hacienda, le solicitarán a Hacienda que en 2012 se regrese el IVA al 10%, los gobiernos priistas lo subieron a 15%, los gobiernos panistas lo subieron a 16%, y estos señores dan una solución de cómo volver a bajarlo a 10% y seguir siendo sostenible el gobierno. Y no nada más eso, sino eliminar estos impuestos imbéciles que impuso Calderón del Vieto y el IDE. Este, échale por favor un ojo, es un texto de Juan Ernesto, perdón, es un texto sobre la propuesta de Juan Ernesto Sandoval, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad de Monterrey. También me salto esto del balazo de Hidalgo, lo dejamos para dentro de media hora en el blog del narco. Gina Domínguez, esta zorra, perdónenme, pero no hay otra definición para una mujer como estas, es la directora de comunicación social, algunas personas le han llamado la vocera de la ballenita Duarte, del mismísimo narco gobernador Javier Duarte, aquel que metió a la cárcel a dos personas por publicar mentiras en Twitter y cuando él mató vía Twitter a Miguel de la Madrid, no, ahí no importa, ahí él es muy bueno, hay que creerle. Bueno pues, en entrevista con Noticias MBS, con Carmen Aristegui, habla sobre el asesinato de 11 personas en Veracruz y es increíble, bien, leanlo, escúchenlo, las incongruencias en las que cae la señora, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, generalmente es una señora que le pagan por mentir y cada vez lo hace más mal, cada vez se le cree menos, pero bueno, escúchenla, otra muestra del PRI de siempre. Por otro lado, dice Rubén Moreira, que la deuda de Coahuila rápidamente la van a pagar en 20 años, al fin que ellos van a su familia, así como el Estado de México con las familias Montiel, del Mazo, Peña, pues pretenden seguir gobernando per sécula seculorum, dicen sí rápidamente, sin ruborizarse ni minimizar el hecho, el pendejo del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el hermano del desgraciado anterior, Humberto Moreira, dijo que la sociedad... Perdón, que la sociedad conoce el monto de la deuda del Estado y rápido, lo pagaron en 20 años, oiga usted cuánto gobierna, 6, pero pues ya ves... Ya después se lo dejo a mi sobrino, a mi papá, como se le han gastado los Moreira, en un Estado en donde lo único que tienes que hacer para tener trabajo es apellidarte Moreira, nada más. Hayan camión con 13 cuerpos en Tamaulipas, esto insisto lo vamos a revisar, o lo van a revisar mejor dicho, Gaznate y Onigir en el blog del narco a las 9 y media. Esta nota, perdónme, no les pongo mucha atención, pero es interesante a lo mejor decir que un estudiante de Austria obliga, bueno, creo que es de Austria, si mal no recuerdo, el caso que un estudiante europeo obliga a Facebook a mejorar la privacidad de sus usuarios, perdónme, pero realmente me importa. Dejaste a Onigir y soy yo. Ah, es cierto, perdón, es Santa Envy, muchísimas gracias. A las 9 y media, el nuevo equipo, de hecho el equipo más funcional que hemos tenido en el blog del narco, es Santa Envy y Gaznate, creo que lo dije ya tres veces, para que vean lo que hace un salto, un salto, ándale, un salto enfermo. Efectivamente, el equipo del blog del narco nuevo es Gaznate y Santa Envy, Santa Envy y Gaznate. En cabeza, Instituto Mexicano de Seguro Social, peticiones de información ante el IFAI. Hay que recordar que el desabasto o los desabastos tan tremendos, no nada más en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sino en el Issste, han creado estas iniciativas absurdas del Partido Verde Ecologista, que benefician directamente a su familia, que son dueños de farmacias privadas, y lo que logran es que cuando hay desabasto, se les den vales para que el IMSS tenga que pagar sobreprecios, de manera que el Verde Ecologista no nada más logra que haya desabastos en el IMSS, con las tranzas del Maester Gordillo también en el Issste, sino que además hace su agosto con las medicinas que vende sobrepreciadas, o bueno, no sé si acabo de inventar una palabra probablemente, pero con el precio muy por encima del valor real, pero pues sigan votando por el Niño Verde, sigan votando por el Baester Gordillo, o por Peña Nieto, que como está la alianza, es absolutamente lo mismo. El dato de ciencia en el santuario es buenísimo, me quedé sorprendido, y es que Sony logra obtener energía del cartón. La biobatería, todavía en proyecto, puede de momento alimentar un reproductor digital. Existen varias fuentes alternativas de energía, pero esta es un poco peculiar. El cartón es uno de los materiales que mejor se ha adaptado al proceso de reciclado alrededor del globo. Sin embargo, en esta ocasión la idea no es reutilizarlo, sino convertirlo en una fuente de energía viable. El encargado de la demostración no fue otro, sino Sony, de Japón evidentemente, quien ha estado trabajando en este concepto de las biobaterías durante los últimos cuatro años, y pudo demostrar sus progresos en una exhibición de Tokio hace apenas unos días. Esa es una empresa responsable y no mamadas. Santa Envy y Gaznate, insisto, en 29 minutos menos nos van a hablar sobre este también un niño asesinado de la manera más vil, en Hermosillo. La incursión descarada de agentes estadounidenses en México, ahora por parte de los cínicos de la DEA, ante el peligro que representa el narcotráfico mexicano para la seguridad de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama emprendió acciones con su contraparte del sur para frenar el ingreso en territorio estadounidense de organizaciones criminales como Los Zetas, el cártel del Golfo, bla bla bla, y mientras se meten aquí como si estuvieran en su casa y que han logrado nada. Y terminamos este bloque con la guerra contra el apellido Cloutier. Los, probablemente los únicos panistas, bueno, Tatiana Cloutier ya no es panista, renunció al PAN precisamente por estas desgraciadeces. Los únicos panistas y hispanistas que se atreven a defender al PAN por lo que era y por la ética que significaba ser panista, pues siguen recibiendo los trancazos de los dirigentes que han ahogado a este partido y que lo han llevado a ser la última opción electoral en 2012. Las críticas al PAN de Manuel Cloutier le costaron la precandidatura a senador por Sonora, Sinaloa, esto creo que está mal aquí, pero él recuerda que no cuestionó al partido sino a Fox y a Calderón por no combatir eficazmente al narco. Por lo tanto, dice en entrevista, el veto evidencia una intromisión del gobierno en el partido y la posible intención de allanarle el camino a su principal competidor, Fernando González, el yerno, por cierto, de Elba Ester Gordillo, que renunció a la CEP apenas hace una semana. Puesto que le regaló Calderón y que ahora va para senador por el PAN. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, regresa en 55 segundos. Salud.